Para que también la gente tenga información en México, miren. Lunes, iniciamos la semana con la mejor información, gracias por estar con nosotros aquí en Regeneración. Yo soy Enrique Legorreta, hablamos de AMLO, Cuba, Drake Bell y muchas, muchas cosas más. Así que vámonos con las mejores notas hoy en Regeneración. El presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció ayuda humanitaria sin fines políticos a Cuba y señaló que si el pueblo cubano lo demanda, México podrá enviar medicamentos, vacunas y alimentos porque la salud y la alimentación son derechos humanos. Durante su conferencia de prensa matutina, el primer mandatario dijo que el secretario de Relaciones Exteriores Marcel Lebrard mantendrá comunicación con el país del Caribe para proporcionar ayuda. Además, pidió que se suspenda el bloqueo comercial de Cuba como le han solicitado a la mayoría de los países en el mundo. Esto sería un gesto verdaderamente humanitario. Ningún país del mundo debe ser cercado o bloqueado. Eso es lo más contrario que se puede decir de derechos humanos y no se puede aislar a todo un pueblo por razones políticas, se expresó. Cuéntanos en los comentarios, ¿crees que sea tiempo de que quiten el bloqueo a Cuba? En la playa de Chihun, Puerto, se realizó un operativo y se clausuró una fiesta con más de 300 personas, principalmente jóvenes. De acuerdo con elementos de la Secretaría de Salud del Estado de Seguridad Pública y Protección Civil, la fiesta incumplía con los protocolos y medidas sanitarias por la pandemia de COVID-19. Los elementos llegaron a la casa ubicada en el kilómetro 10.5 de la carretera costera, donde corroboraron que la aglomeración y el incumplimiento de las medidas sanitarias estaba presente. En los videos que se difundieron en redes sociales, se puede observar a la multitud de personas en distintos puntos de la residencia. Si eres de los que se ha quedado dormidos mientras viaja en el metro, deberías pensarlo dos veces, pues podrías ser acreedor a una multa. La multa se realiza por acceder a zonas restringidas del sistema de transporte colectivo metro y se castiga de acuerdo con la Ley de Cultura Cívica de la capital. Esto significa que si una persona que viaja en el metro ingresa a esta zona, luego de quedarse dormido, será acreedor a esta sanción. Según la ley, el costo de la multa es una sanción equivalente de 21 a 30 unidades de medida, o con arresto de 25 a 36 horas o de trabajo comunitario de 12 a 18 horas. Así que ponte abusado si eres de los que viaja en el metro y se queda dormido por error. No te vaya a pasar una multota. El Influencer, conocido como Vampipe, denunció a través de su cuenta de Twitter que el recién inaugurado cable bus le faltaban pernos. El tuitero Sebas nos comparte una foto del cable bus donde podemos ver que le faltan pernos a la estructura. Asimismo, criticó a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, de inaugurar una obra con esos problemas. Sin embargo, la Secretaría de Movilidad del gobierno capitalino le indicó que la fotografía que compartió el Influencer era la carpa donde se realizó el evento de la inauguración. La estructura que hace referencia se trata de una carpa donde ocurrió el evento. La organización Artículo 19 utilizó una fotografía de Egipto para hablar sobre las movilizaciones sociales en Cuba en su cuenta de Twitter. La organización rechazó llamado a la confrontación que realizó el presidente Óscar Díaz-Canel pues consideró que es un desacato de estándares internacionales a los derechos de manifestación y libre expresión. También indicó que ponen en riesgo la integridad de los manifestantes. Sin embargo, a través de redes sociales se evidenció la forma en que esta organización señalada de ser financiada por el gobierno de los Estados Unidos a través de la embajada en México tiene un cierto apego de golpetear a ciertos gobiernos que no son afines a sus ideales. Vaya, vaya torpeza la que cometieron en esta organización. Cuéntanos en los comentarios, ¿tú qué opinas? El cantante Drake Bell fue sentenciado a libertad condicional tras declararse culpable por poner en riesgo a una menor de edad. Las autoridades estadounidenses dictaron libertad condicional para el actor de Drake y George y entendrá que cumplir su condena correspondiente. De acuerdo con información publicada por CBS, Jared Drake Bell fue sentenciado a dos años de libertad condicional y 200 horas de trabajo comunitario en California. Oye, tranquilo viejo. Hasta aquí la información, muchas gracias por estar siempre en contacto con nosotros, compartiendo nuestras inquietudes, sus mensajes y sobre todo compartiendo todos nuestros contenidos y todas las publicaciones en nuestras redes sociales. Estamos por llegar a los 90.000 seguidores en Twitter, háganos el favor de seguirnos también allá en aquella red social. Y sobre todo, suscríbanse a nuestro canal de Telegram, ¿qué esperan? Porque recuerden que si nos tumban de un lado estamos en el otro, nos esparcimos como la humedad diría el presidente. Así que los esperamos ahí, siempre puntuales en nuestras redes sociales. Yo soy Enrique Legorreta, nos vemos en la próxima. Define una postura política.